Cuando sube la bolsa, suben los beneficios empresariales, implica Q, y bajan los bonos del Tesoro. R, voy a poner, suben los bonos, y que bajan lo contrario de R. Q y no R. Una proposición, ¿vale? Dice, hay inflación si bajan los bonos del Tesoro. S, hay inflación. Si bajan los bonos, si bajan los bonos, hay inflación. Si suben los beneficios, si suben los beneficios, Q, y bajan los bonos, y no R, o ya no sé cómo ponerle no. A inversión extranjera. A inversión extranjera. Los beneficios empresariales suben si hay inflación baja. Si hay inflación baja, no S. No S implica que suben los beneficios empresariales. Implica Q. Por lo tanto, habrá inversión extranjera. Tres puntitos. Si sube la bolsa, hay baja inflación. Si sube la bolsa, o hay baja inflación. No S. Entonces, los beneficios empresariales suben. ¿Cómo te ha quedado? Lo que sería más fácil. Si hay muchos símbolos que te vienen directamente, no sube o hay inflación baja. Yo nunca le diría que hay inflación normal. Es que te ahorraría muchos símbolos. ¿Por qué? Porque algunos no los quitarían, por ejemplo. Porque R sin el no, no la ves nunca. Vale, sí, sí. Le ponen el otro. Vale.